Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Bueno chicos, como vieron en el título del video, hoy día vamos a terminar esta saga de tres temporadas de Grachi. Sí, exactamente, llegamos a la tercera temporada, a la parte final, al tercer año de grabación de Grachi. Maravillosamente mágica Grachi. Pues lamentablemente en esta temporada se fue uno de los personajes queridos, porque era como la bruja mala, pero querida. Y pues sí, hizo un poquito de falta. Igual están muchos otros personajes y se incluyen también unos extras que ya vamos a ver en el transcurso del video. O también si ustedes ya vieron la serie, por supuesto, que están espectaculares. Así que vamos con la historia. Ah, no te olvides de suscribirte. La historia continúa cuando Grachi soñaba con el chico de sus sueños que no es Daniel, pero ella tampoco sabe quién es. Pero entre Daniel y el misterioso chico, está difícil la decisión, ¿o no? La cosa es que Grachi ingresa a la escuela de brujos junto con Tony y todos saben que ella es la elegida. Por eso es que no puede hacer amigos. Lo que pasa es que todos se enteraron que hizo mucho desmadre antes, que hacía con puros decir por todos lados. Lo que pasaba en la primera y segunda temporada. También saben que le borró la memoria a mí, entonces es como que le tiran tierra. Grachi por fin conoce al chico de sus sueños, pero es malo, le gusta hacer travesuras con su magia. Igual ella no lo reconoce, aunque tiene su primer acercamiento. La Grachi no pierde el tiempo, ¿ah? Como pasan en todas las novelas juveniles, siempre hay competencias y esta vez se enfrentaron Daniel y el nuevo galán de Grachi, Axel. Donde Axel gana, pero lo importante es que Daniel se entera de que va a la escuela de magia junto con Grachi. Los celos de Daniel entrando al chat. Lo que no saben es que Axel y Mau están buscando a la elegida para robarle sus poderes. La cosa se pone fea cuando Tony embruja a Grachi para que se enamore de él. Y Grachi por supuesto termina con Daniel, pero tranqui Daniel, no estás solo, porque Mia, aparte de empezar a recordar sus poderes, también recuerda que tú le gustas. Mia descubre el conjuro de Tony y está como loco embrujando a todo el mundo. Pero pueden creer que Axel lo salva y obvio Grachi y Daniel se arreglan. Por su parte, Mau le reclama a Axel, ya que se da cuenta que le gusta Grachi. Ah, y me olvidé de decirles que Mia también recuperó la memoria y por supuesto sus poderes. Esa noche había una lluvia de meteoritos y todos estaban esperando, ya que iban a pedir un deseo y con el meteorito se les iba a cumplir. Cuando empiezan a caer los meteoritos fueron tan fuertes que hizo daño a todos los que estaban ahí. Y a Daniel no se le ocurrió otra idea que meterse a uno de ellos. Pero no me van a creer, cuando sale se convierte en otra persona. ¿Qué? ¿Entonces él también está hechizado o va a tener poder después? Los chicos se dan cuenta que el meteorito debilita a los brujos, pero Daniel lo necesita para volver a ser él. Ya Daniel siendo Daniel, todos estaban súper tranquilos. Pero occidentalmente utilizan una máquina del tiempo donde Grachi y Daniel viajan a 1988. Es donde conocen a los papás de Grachi, pero estos no se llegan a enamorar, así que Grachi empieza a desaparecer. El punto de estos dos chicos es de que ellos se vuelvan a enamorar para que Grachi no desaparezca y todo quede en la normalidad. Y así pasa, así que pueden regresar al presente. Lo que no se esperaban es que Grachi vuelva al pasado con Axel para ayudar a su papá. Ya que en esa confusión cuando Daniel estuvo ahí, robó un dispositivo donde hizo que el papá de Axel quedara en bancarrota. O sea, sin un sol. Así que los chicos se iban a arreglar el problema y ya. Cuando quieren volver, se dan cuenta que la máquina del tiempo no tiene energía. Lo peor es que los mandó a 1888. Cuánta maldad. Y Leo, muy mala gente, los mandó, sí, a 1888. Y están vestidos como en el sueño de Grachi. Por suerte, logran regresar al presente. Pero, ¿no tan algo raro en estos dos? Como que mucho amor, ¿no? Sí, chicos, porque ahora son novios. No puedo con la cara del pobre Daniel. Es que para ellos pasaron seis meses, pero en el presente solo pasaron dos horas desde que se fueron. Qué enredo. Pero tranqui, 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 porque al parecer todo es plan de Axel. Porque sabe que Grachi es la elegida. Tremendo malo malévolo. Es más, él robó un libro del pasado donde habla acerca de la elegida y sus poderes. Luego Mia descubre que Grachi es la chica del conjuro del amor estrellado. Y la persona que esté cerca de ella va a sufrir. O sea, Daniel. Entonces, Grachi se metió con Axel para salvar a Daniel. Grachi se enoja con Axel por meter en problemas a Daniel. Y él le recuerda que la salvó en el pasado cuando sus poderes empezaron a descontrolar. Ese era el favor que Grachi le debía a Axel. Porque se descontrolaron sus poderes y seguro podía como que dañar a los demás. Luego Grachi le pide conseguir el libro para saber qué dice acerca de la elegida y poder proteger al que quiere. Lo que ella no sabe es que Axel tiene el libro. Así nos enteramos que por ese motivo Grachi no puede estar con Daniel. Pero igual cuando ellos están cerca no pueden ocultar sus sentimientos. Aunque Grachi aún no puede explicarle nada a Daniel. Por otro lado, hablando del libro ese. Primero fue robado por Axel. Luego fue robado por Mia. Y ella le cuenta la verdad a Daniel acerca de la elegida y que se convertirá en bruja mala. Y pues Daniel ni corto ni perezoso va y se lo cuenta a Grachi y ella no le cree. Pero Mecha le confirma a Grachi que ella se volverá mala como dice el libro. Pobre Grachi está súper angustiada porque ella no quiere ser mala. Luego Grachi se va a buscar a Alex pero con otra actitud. Diciéndole que los dos van a dominar el mundo. ¿Qué? ¿Pero está bueno un rato y mala otro rato? Estoy confundida. Pero calma, calma. Aquí les explico. La mala es un clon que quedó de la temporada pasada cuando crearon todos los clones. Y pues ella es la que quiere que Axel destruya a la verdadera Grachi. Y así van a poder conquistar el mundo. Por fin se encuentran las dos Grachis. Y la Grachi mala pues amarra a la Grachi buena y se prepara para ir a la inducción. La inducción es donde van a nombrar a Grachi como la elegida. Y le van a dar todos esos maravillosos poderes. Daniel se entera que existe una Grachi mala y él está súper contento porque su Grachi no cambió. Pero todo mal porque Axel secuestra a Daniel. Entonces le dan a elegir a Grachi entre ir a la inducción o salvar a Daniel en esos minutos. Es por eso que la otra Grachi, o sea la mala, aprovecha para ir a la inducción y la nombran como la nueva elegida. No, no se confundan. Grachi por su parte encuentra a Daniel y la Grachi mala ya es la elegida. Como era de esperarse, la Grachi buena va y enfrenta a la otra junto con Daniel y los demás chicos. ¿Pero se acuerdan del meteorito que cayó y era más poderoso que los brujos? Pues Mia tiene un pedacito en un collar y eso ayuda a que Axel pierda sus poderes y lo manden para otro año. Lamentablemente Mia también pierde sus poderes cuando trata de salvar a Daniel, todo por la Grachi mala. Pero esta es detenida, cuando ella ya está indefensa, Grachi y su clon se unen en una sola. Y al final como siempre está Daniel para apoyarla, ya que ganó la batalla. Ya cuando las cosas están más tranquilas y Grachi como la elegida, pues hace que la escuela de brujos y el escolarium se unan como... Se unan para que sepan que todos pueden vivir felices y tranquilos, o sea los brujos y los humanos. Al final la pobre Mia sigue sin poderes, pero Grachi le ofrece sus poderes de vuelta. Pero ella no acepta porque quiere vivir como humana por un tiempito. Y por supuesto no me olvide, Grachi y Daniel se quedan juntos y así termina la historia de Grachi maravillosamente mágica. Grachi y Daniel se quedan juntos y así termina la historia de Grachi maravillosamente mágica. Imagínate desde el 2011. Ha pasado bastante tiempo y me gustó mucho que pusieran en qué terminó cada personaje. Bueno, muchos de los personajes porque faltaron bastantes. No estaban todas las panteras, por ejemplo. Y hablando de las panteras, sí, no estaba Matilda y la verdad sí se sintió bastante que no esté. E hizo muchísima falta en la tercera temporada, pero me acuerdo de que Kimberly ya había filmado con Telemundo creo en esa temporada. Es por eso que no pudo grabar Grachi 3. Igual todos lucieron súper bien, así que acá termina la historia. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al botón rojo que está ahí abajo. Así no será parte del club de los ojos. No te olvides que tengo otro video acerca del stand de los besos número 2 que lo voy a dejar por aquí para que vayas a ver el resumen, para que no te veas toda la película. Yo nomás te ayudo, ¿ves? Y llega el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para OracularCou1678. Salúdame, porfa, te quiero con todo mi corazón. Saludos. Otro saludo para Itzel Carcamo. Salúdame. Te saludo. Un saludo también para Antoinette Milagros Díaz Herrera. Salúdame, please. Hola. Otro saludo para Lili Araceli Mundo de Colores. Cómo te extrañé. Mucho. Yo vi unos partes. Ay, gracias. Me gustan mucho ese tipo de mensajitos. Gracias, Lili. Y por último, un saludo para Andrea Hidalgo 757. Te extrañé, baby. Yo también. Gracias. Pero sí, hago videos ahora por los que se preguntan. Dejando una semana. Claro, casi siempre he hecho videos dejando una semana. Había temporadas como cuando empezó la pandemia. Que sí, empecé a hacer como la maratón de Clips 57. Así que gracias porque no me ven por menos una semana y me extraño. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y tengo TikTok. Vayan a seguirme al Instagram, por favor. Aquí abajo lo voy a dejar. Y también tengo un canal de chismes que también va a estar aquí abajo. Por si quieres, pues ir a enterarte de las polémicas de la vida cotidiana. Conmigo será hasta un próximo video. Les mando un besito. Bye.